Por viajero le apodaron vago Un Santiago Romo de quien les hablo No deja de ser hombre ranchero Ayudar al prójimo primero Así soy yo Como la virgencita ha ayudado Yo nunca me olvido del pasado Con todos los sueños de chaval Ahora brinda ya con un buen trago Contento yo Jugando pocar con mis amigos Con Iván que quiere como a un hijo Víctor López y el mentado Piqué De la sierra siempre ha estado firme También Ramón y el nanos Pa' diversionar y traigo mi cuerno En los ratos libres me divierto Hay amigos también mal creaditos No se vayan a pasar de listo Pues ahí traigo el cuernito Por las carolinas visitando La gente que el vago trae al mando En un deportivo En un deportivo va volando A Michoacán A Michoacán ya vamos llegando Y hay cerquita Y hay cerquita soy Desconfiado Aquel prisón Aquel prisón ¡Oh, oh, oh! ¿Qué? 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 Por Chihuahua me la paso y alerta Y al pendiente de un secuestro bajo robo Siempre cuido la frontera y lo afirmo Y como clave el mono verde y pa' mi gente Soy el líder del equipo y Aquiles Aquel de los brazos fuertes, los papitos y los turbos Bien presentes y al frente Y siempre están los de la guerra Y bien activos siempre llenan en caliente Me gusta ocupar el tiempo y negocio Las mujeres, el dinero, los placeres El golpeando, correteando y me gozo Y de mis ganas y los andros malucosos También vamos a la playa y las fotos Y arenales, mucanitas, las plebitas Que no falten las heladas y hay viada Y nos vamos pa' Culiacán por unos días A darnos una paseada Hace tiempo que lo miro trabajando Y esa guerra me orgullece de mi hermano Y por las calles le nombraron el paqueado El hombre es de mi confianza Y ahorita anda trabajando Hay que vivir y que se acabe Y lo bueno Y para darme buenos gustos Siempre tengo todo y todo lo que deseo Y hay huesos y seguimos trabajando Somos de la nueva mafia para el pueblo Y respeto importante en la familia Esa palabra la aprendimos con el viejo Y recuerdos y siempre los llevo en la mente Con mi gente y así es como nos movemos Por las calles de Tijuana Y transito Y tal vez somos varios carros separados O nos vamos en equipo Y no hay lío Y saludos a Culiacán Saben que estamos más que bien Con el padrino Y el visto Y dio luz verde Y con el verde hicimos clave Y ahora somos los macizos Y hay tregua Y con equipos de gobierno de Tijuana Por eso ahorita no hay guerra No me puedo despedir sin mencionarlos Y la gente que me respalde de trabajo Un saludo muy cordial pa'l chaparrito Se nos pide el mono verde Y nos vemos al ratito Nunca he rascado pa'l trabajo Y solo sabe bien mi apar Varios años en el negocio La vida me fue enseñar Tengo la escuela de mi viejo Siempre me inculco el respeto La palabra y la humildad Y aquí estamos pa' chambiar Soy hombre de pocas palabras Nunca he sido un hablador Ando buscando los problemas Más miedo no tengo yo Nomás no le busquen al bulto Se pueden llevar un susto Con mi gente de valor Agradecido yo estoy Soy hermosillo de inocencia Esa es herencia del señor Los ángeles fui nacido Y respetado mi valor Soy limpio para mi negocio Solo saben bien mis socios Que aquí todo está en control Soy bueno pa' mi labor Un saludo muy especial Para toda la gente De San Miguel del Alto Jalisco De parte de su amigo Lenny Ramírez ¡Ay, ay, ay! No hay chance de calor a la banda Pues me gusta disfrutar Que no me falten las muchachas Y los frisian pa' bailar También me paso muy seguido Los racers son mis preferidos Pa' la mente despejar Y un bucan al destapar No veo un corte muy placoso Siempre me miran barbo También soy alto de estatura Y con altura trato yo Respeto pa' que me respeten Yo no soy ningún corriente Y demostrado les quedo A los lacros doy tofo Padres son los importantes Que en la vida he de tener A mis hermanos pa' delante Siempre al tiro Y que estén bien Si somos gente de Jalisco Allá soy muy reconocido Por mi gente Y saben bien Que con ellos siempre al cielo Desde Los Ángeles Hasta Nebraska viejo Puro pa' delante Y vámonos para Jalisco viejo Puro San Miguel del Ángel ¡Eh! Y de aquel enemigo Que quiso matarme Nomás los recuerdos Que Dios me lo guarde Yo soy de trango Y nomás me reservo Mi nombre y mi rancho De la vieja escuela Y de los elementos Y de Joaquín lo era Un tiempo en la tierra Barrancos, veredas Las armas de guerra Y hoy vivo y atiendo De lleno a la empresa Y que corre el agua Que no se detenga Y se junta de todo Ahorita hay problemas Y ando tranquilo Y que no me falte Nunca el cigarrillo Cuido mi pistola Y para los que se quieran Pasar con la bola Y camino derecho Y el negocio es chueco Y al que no se aplique Con gusto que venga Y yo aquí lo enderezo Y cayendo blindada Super diamantada Seguido me miran Por Guadalajara No son vacaciones Y tengo que cuidarme De los tiburones Soy buen elemento Y yo checo a la plaza Romeando con cuentos Miro otros colores Y dinero y acciones Y más preocupaciones Y tengo que cuidarme Mi alista en los cajones Y que se amanece En mi casa Una banda Si tomo tres noches Y el trago no acaba No trabajo enviado Y me suena peligro Siendo atravesado Prefiero andar sano Y así yo calculo Y mis pasos Márcalos El tiempo ha pasado Aquí todo ha cambiado Y ya estoy enredado Venga lo que venga Aquí sigo parado Soy Durango Hoy un hombre de respeto Y aquel que me lo ha faltado También ya conoce el miedo Saben bien lo del gobierno Que en verdad Me sobran huevos Que he mostrado Les quedo Me gusta la adrenalina También me gustan Las armas deportivas Son mi vida Lo que en verdad No soporto Son las lacras Y madrinas A eso le doy un topón Y del que he demostrado Cuando rescaté a mi gente Me retaron Pues pensaron Que no les iba a ser frente Qué sorpresa se llevó Por mi gente Doy la vida Si se ofrece Sí señor Y no son mentiras viejón Échale mi compo Y esta voy a dar la cara viejón No crean que soy abusivo Solo que no soy dejado Pero soy muy buen amigo Yo también vengo de abajo Y no crean que de eso me olvido Mucho le he chingado yo Y soy de Guadalajara Para cuidar el terreno También traigo gente armada Equipados con cincuenta Escuernos y lanzagranadas Siempre listos pa' la acción Y hay veces que me destrapo Me relajo la cabeza Con los mejores artistas Tocando hasta que amanezcan Disfruto de lo mejor Me dicen el doble R Mucho gusto Yo ya me voy ¡Ajoy! 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 En fin de su temor, en el cielo y en el río De mi flacán el amigo De los seis hoy testigo que desde los catorce años Hoy prenderá su camino Junto a su perro merino Hoy lo mirarán tantito Desde Urapana, Tepeca, de Colima hasta Jalisco Y los gallos y los caballos Son suyos más preciados Sus hijos y sus cuñados También estos cuatro montajos Pronto estarán de regreso Te verás de hecho de menos Y me gusta festejar Y aunque no acostumbró a tomar Quiero ver caballos bailar Y también te van a tocar Y como el viernes al fresa chula de caballo De ganar ver en ti que es este mismo en los cuajos Tengo ganas de montarlo Puro pa' delante primo Así como los aviones Es mi dicho preferido Yo sé bien lo que les digo No es tan fácil el camino Yo perdí buenos amigos Se fue mi primo el venado En mi primer atentado De las cosas de la vida Lo bonito en la familia Y del naranjo de chila Desde niño a riendo va Siempre con una esperanza De lograr algo en la vida Y mi santo que me pida Milagroso San Judita Me la quisieron voltear Un poco me falta pa' accionar Que aprendan a respetar Aquí yo mando en la ciudad Y no la generación Esta de Jalisco Pa' los que no les gusta Y nomás peguen el grito Aquí mismo lo recibo Por eso yo ¡Ven a los niños por desiertos Con buena velocidad Se van semanas antes Tiempo de descansar Con un buen misquito Pero bien helado Y me lo oye esquí en las motos Así me verán paseando De la ciudad de los padres Con color me ven llegar Cuando andamos trabajando Los ángeles me verán Y no crean que andamos a penitas No ocupan presumiendo Para hacer lo que yo quiero ¡Ay! Bien dicen el verde vida Y eso no lo he de negar Por eso siempre movemos La verde de calidad En el gabacho contamos Con buenos socios Siempre me dan su mano Y no nada dejo abajo Lo primero en la familia Doy mi vida sin dudar San juditas que me cuidan Y nunca me ha de fallar A mis padres agradezco sus consejos En la vida me enseñaron A ser gente de respeto Cuando agarro la tomada musica No ha de fallar Y en el barco en escorridos Enini Jesús Payán Un saludo pa' mi compa de Barraza He enfiestado varios días Porque es larga la pisteada De ande morro era cholo Y sin dejar de trabajar Los tatuajes de su cuerpo Historias pueden contar Un saludo para todos sus amigos Son riendo con whisky en mano Se despide el cholo Paco ¡Ay! Y así suena su compa Que soy un paiano y paroles Compárenle a Ramírez Y la banda de la conquista viejón ¡Ayayay! ¡Kier! ¡Arriba Culiacán! ¡Estoy! ¡Pues hermano! Y ya voy de regreso Pa' Culiacán Y le recuerdo que me van a respetar Se ven las pilas de carros vitados Como olvidar mi ranchito a los llanos Esos equipos que andan peleando Los que se van, otros que nos quedamos Como recuerdo también a mi hermano Y quien dijo miedo Aquí voy a parar Hay gente que me estima Y mucho más en Culiacán Ahí tengo mi familia Y mucha gente que cuidar En estos nuevos tiempos Ya no saben respetar Ahora hay algunos Que reconocen Que no se juega Y mucho menos con los torres Para que lo sepan Esto va pa' los traidores Y hay muchos que critican Nada más por criticar La gente solo cree lo que quieren escuchar Un plato de frijoles con tortillas a gozar Un beso de mi madre antes de irme a trabajar Buenos recuerdos desde mi infancia Como de alegría al detonar las armas largas Con tres duro el peso no se vence la balanza Y hay muchas historias para contar Si se trata de la capital El manejar unos cuantos soldados Piso tan fuerte yo estoy encerrado Me ha dado tiempo para pensarlo Sé que mi gente ya me está esperando Primero Dios pronto vuelvo pa'l rancho Con un blot de motán Así me relajo Me miran tranquilo cuando ando chambeando Era un avioncito muy desestresado Mandando la merca Todo bien cuadrado Y en un corbe rojo me miran paseando Nada ha sido gratis También me he chingado Y en el metrobús me miraban temprano Y gracias a Dios las cosas han cambiado Me paso en París Me relajo en Los Cabos Viajo en avioncito Pero de gelato Y ya pasé de morro porque soy cabrón Me gustan las armas Me gusta la acción Es una 38 Para los envidiosos Para el que no lo sepa Me dicen huevón Me gusta la espuma de la champanita También en las rocas Una bucanitas Y al cien con los neves De la manzanita Saben mis amigos Que cuentan conmigo También mi familia Siempre he de cuidarlos Y no se me olvida Y van aquellos consejos Y van aquellos regaños Que me dio mi viejo Y para protegerme Aquí traigo mi cuerno Traigo mi huevona Con tiro montado Pa' lo que se ofrezca Siempre está a mi lado Y para greñas largas Le mando un abrazo Y a mi primo el flaco Eres como un hermano De Genelit Dejas Con el de nos rifamos Y empecé de morro Porque soy cabrón Me gustan las armas Me gusta la acción Es una 38 Para los envidiosos Para el que no lo sepa Me dicen huevón Y ya que fue el negocio Y como nos ha dado Se te lo ocurrió Y nunca nos equivocamos Y sangre de mi aparte Y que era el que agustaba Somos el arte De que navega en Culiacán Muy bueno es el negocio Y lo mire por mi padre Y hay cosas importantes En la vida Las caricias de mi madre Y un ángel que me cuida Que te viva desde el cielo Y si tengo un dolor fuerte Es por mi hermano Moreno Y se baja con la casa Y la dos corrientes ¡Ahí no! Y como en el negocio Pero reservado Bajo de esta tuba De su padre lo heredado Y como no señores Y yo soy Alfredito De los más menores De mi padre El concepido Un día tenés mi casa Y familiares y amigos Respeto y el honor Le hago a mi padre Por seguirme en el camino Y me voy a sentar a leer Y muy pocos me han visto Y me despido Con la bruma en la mano Son los versos de Alfredito ¡Eh! Celebro pa' trabajar Con seriedad Con que hay cosas que arreglar Y al hogar Soy un hombre de acción Y de decisión Cuando sale el sol El caliente son Y el dormí sonoro Ella se activó Un whisky Pa' tomar Celebrar Que la empresa El tiro está ahí De qué hablar Le agradezco mucho a Dios Por mi posición El gusto me doy Porque en el costón Mientras carro que está Y el lavador Así me voy a navegar Con la plebada Tengo rayos y vestir Ropa italiana Ya estamos aquí Y con mi compa Divertir No es que no hay bronca Disfrutar Que la vida es muy corta Soy nacido en Culiacán La ciudad donde yo me dejé pasear Y mi carnazo respalda está al millón Y mi admiración es para el viejo Digo el rico yo No importa el terreno la situación No importa el noroeste No importa el noroesteban A chambiar Ya nos tocó batallar Y aguantar la humildad La conservo Y nunca se olvidó De dónde empezó Y a dónde llegó El junior le dicen al chaval Como rayos y carnal Haciendo entradas Y empezamos a festejar A desvelar A con De mi bramín De si los chalines De los corrientes Que no faltan El fanto mar Y un suspiro a ventarme Seguimos con más Vámonos Palmas al azar Y fue el consentido del bueno Alegre de más Y siempre lo veía Surriendo Su modo Y fuma con un árbol rojo Siempre vive a su antojo Y sus hijas fueron sus ojos Nos puede mucho Pero que no están En seguridad Y fue su más fiel elemento El José y el Tres Y firme el colo Bien atento Por Abán Los cielos con el rojo en la van La sonora llegaban Ahí con el chaleco estaba La oro y el kit Te han de extrañar Pantalón Levi Y tipo colo Zulejos De botas de Invernal Y gorra y barba Tenía aporte De jefe Y en los medios La clave veintén El veintito pendiente Que abrí bonito El iguete Y a mucha gente Va a ayudar Hombre de amistad Y muy amigo de Don Mayo El chico del Chapo Guzmán Y del viejo Chalorau con la noria Al arroyo en pipas y trocas Hombre rodado roja Su favorita entre otras cosas Los españoles pa' bailar Fue uno a pilotear Del modelo en la patria Regalón Como preso abuelo Mi hermano El soplete mentado No fui sin volver a mirarlo Del cielo Los he de cuidar Al arroyo en pipas y trocas Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.